...de Magazines. Me acompañan las compañeras y compañeros que promueven los de Magazines en centros penitenciarios en el control del sonido Néstor Andreu de Andróminas y monitor dinamizador TIC del Centro Penitenciario de Leado Ness. Bueno, saludamos también a todas las personas que nos están escuchando en directo vía el streaming. Me han dicho que habéis tenido algún problema con el streaming, lo que pasa es que funciona solamente con el programa Firefox, pero funciona. Y a las que nos escucharán posteriormente vía podcast de la jornada, que lo publicaremos tanto en la web del Centro de Estudis como en el blog del programa Alfa Digital. Estamos intentando darle un formato, como veis, se nos está saliendo un poco artesanal, de The Magazine a la presentación. Por tanto, alternaremos tanto nosotros con las presentaciones como con enlatados, por así decirlo, que han enviado los creadores y los creadores de los The Magazine, a los cuales saludamos especialmente. Es una manera de que ellos también puedan estar presentes a través de estas grabaciones que hemos hecho. La cuña que estamos escuchando de fondo ha sido creada por el grupo que realiza el The Magazine Free Life Radio del Centro Penitenciario de Llovas. Estamos entonces en el espacio de Magazine. Hablaremos de cómo se están llevando a cabo esta experiencia, las particularidades, el interés como herramienta de acción socioeducativa. Como suelen decir Elizabeth y Elisenda, de Universo Cultural, que están aquí presentes. Todo comenzó como una experiencia de verano en agosto de 2011. Y, bueno, un poco haciendo la broma, si Shakespeare con un sueño de noche y verano hizo una gran novedad de teatro, nosotros no pudimos hacer más que modestamente unos The Magazine, pero unos The Magazine que son realmente muy interesantes. The Magazine es un proyecto que está impulsado por el programa Alfa Digital, que promueve el uso de las TIC en los centros penitenciarios. En este momento tenemos cinco, quizás seis o siete magazines que tendremos dentro de poco, ya actuando en los centros. Quizás de entrada convendría aclarar que son The Magazine. No sé si alguien de la mesa se atrevería a definir rápidamente de qué trata. Ah, bueno, sí. Pues son magazines digitales de audio que hacemos desde los centros penitenciarios y que luego se difunden por internet. O sea, lo que sería un podcast. ¿Podcast se llama? Sí, ¿no? Pues eso. Gracias, Yolanda. Hablamos un poco más de los The Magazine, de nuestros o de vuestros The Magazine, de su historia, de sus características. Bueno, como hemos comenzado con la cuña hecha en el Centro Penitenciario de Llovas y ha hablado Yolanda, que es una de las impulsoras junto con Manoli del proyecto de Llovas, podemos comenzar con ellas, que presenten su The Magazine Free Life Radio. Si queréis pasamos la cuña primero y os presentáis, ¿de acuerdo? Algo diferente siento esta mañana. Me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes sigan el programa. Este será el primero de muchos tantos otros. Hoy es un nuevo día. Es nuevo y muy distinto. El plan de vida era en María. Entiendo los versos que pinto en mi ocio, calle a calle recorría. Ahora me encuentro sin salida de este laberinto. Pienso en las noticias, escribir telégrafos. Cada vez que siento sobre mí el micrófono, algo que informar, nuevo que enseñar. No habrá forma de poder paralizar. Algo diferente siento esta mañana. Me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes que sigan el programa. Este será el primero de muchos tantos otros. Algo diferente siento esta mañana. Me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes que sigan el programa. Este será el primero de muchos tantos otros. Algo diferente siento esta mañana. Hola, buenos días a todos. Somos del Centro Penitenciario de Jóvenes, como os comentaba Julio, estamos Yolanda, yo, otra compañera más que es educadora. Y bueno, nosotros llevamos en este proyecto muy poquito tiempo, en realidad llevamos un año. Surgió en principio por un curso de audio relato en el que nos metimos, narrativa digital, con un grupito de internos. Bueno, fue bastante bien, nos salieron bastantes algunos trabajos y a partir de aquí nos ofreció Julio la posibilidad de participar en el de magachín, y hacer como un magachín de centro global. Entonces, pues bueno, al final que engancháramos, digamos que nos gustara el proyecto y lo tiráramos adelante, somos tres personas en el centro, y bueno, chicos, pues principalmente nos vienen de biblioteca, y nos vienen también del módulo donde estamos las dos educadoras, que es el módulo uno. Supongo que por cercanía y por afinidad, pero bueno, está abierto todo el centro, tenemos de otros módulos, y bueno, tenemos ya dos números, intereses pues variados, sobre todo en jóvenes, bueno, como que conectan mucho con el tema musical, o sea, el poder hacer su música, escribirla, como habéis visto, ¿no? Tenemos un grupito además que se entiende muy bien. Tenemos en general, bueno, en total son siete personas, tres que están con música, dos que están con más narrativa y más comentar noticias y tal, una sección de humor, bueno, ahora os explicaremos mejor. Sí, bueno, las secciones es un poco determinada por el perfil de internos que tenemos. O sea, la verdad que la principal motivación de la mayoría es la música, o sea, muchos, por ejemplo, los que han hecho la sintonía, pues son unos chicos así como de perfil rapero, que se bajan pistas de internet y entonces ponen la voz. Entonces, claro, esto marca mucho la temática del magazine. Yo soy bibliotecaria, entonces, claro, también desde biblioteca me encontraba como muy poco lector. O sea, supongo que también es algo que se ve en la calle, chavales de entre 18 y 23, pues no hay grandes lectores, pues en una prisión muchísimo más. Entonces, con esto de la radio, yo creo que conseguimos como hacerlos a ellos creadores, o sea, escribir, aunque sea un rap, ya es escritura. O sea, luego tú lo lees, lo corriges con él, le dices, pues esto puede quedar mejor así, esto está bien escrito, ¿no? Entonces, claro, sobre todo es, pues eso, perfil musical. Y luego ya sería más, a lo mejor, lo que sería un poco frikis, ahí dentro del centro, pues un chaval es como un poco más intelectual, que tiene un espíritu más crítico, y entonces cada cual se hace la sección a su medida. O sea, ellos parten de, bueno, yo quiero hacer esto. Entonces, a partir de ahí, pues ya ellos, ha sido un poquito así como hemos creado las secciones, a partir de los que querían hacer música, los que querían comentar noticias, los que tenían esa parte más de humor, y a partir de ahí, pues, ahora estamos como abriendo un poquito más el magachín, tenemos alguna incorporación nueva, se va a abrir como una sección que hablarán de temas sentimentales, otra de deporte, que está ahí también. Claro, depende del perfil del interno que te venga y te diga, oye, pues yo quiero participar. Y, bueno, y técnicamente, no sé, tampoco es que tengamos grandes, grandes recursos. Yo, por ejemplo, tengo un portátil en biblioteca, y allí con los que tengo que vivir en la biblioteca, ellos graban en un cuarto que tenemos, pues se ponen con su micro el portátil y graban. Y luego tenemos acceso a internet en una sala, que hay como siete ordenadores, que es donde trabajamos cuando estamos juntas, y allí ellos pueden, pues eso, bajarse cosas de internet, consultar noticias, un poco eso. Pero, claro, es un acceso restringido, o sea, solo pueden ir con nosotras. Tenemos siete chavales y, en principio, bueno, nos ha caído uno porque lo han cundado, que era también un buen fichaje, y estamos abiertos a que venga más gente. Bueno, sí. A ver si les gusta, si, bueno, se enganchan, ¿no?, como nosotras. Y si queréis nos enseñamos un poco, pues las secciones que tenemos, ¿no? Entonces, empezamos con Music Station, que es la sección de música del programa. Sí, la cordillilla primero, perfecto. Sí, 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 vamos sin un tren, pero tenemos la estación. Esta es Music Station, quédate en nuestra sección. Bueno, entonces, cuando les explicamos que íbamos a venir aquí, que íbamos a explicar un poco qué hacíamos en el programa, pues a cada uno de su sección les dijimos que grabasen algo explicando qué hacían. Entonces, ahora Julio pondrá lo que grabaron estos chicos. Hoy les vengo a entregar esta nueva sección, esto es Music Station, la gran sensación. Hacemos entrevistas de alguna que otra canción, buscamos el totem y os presentamos a Phil Floyd. Es lo más esperado desde que salió Game Boy. It's for enjoy myself y para que lo disfrutéis. Y más sorpresas con las que gozareis. Todo lo que de música hoy os preguntéis. No busquéis más, aquí me encontraréis. Es como Google, tiene todo lo que queréis. Ya nos cuenta que así os llegaré y corazones como los nuestros yo cautivaré. Solo con renglones, tachones y también con las rimas. Que no puedo parar a que el factor primo sea prima. Ya, todo viene así en la cima. Music Station está en la tarima. Music Station, la nueva sección. Music Station, la gran sensación. Music Station está en mi corazón. Music Station, la gran sensación. Nosotras les damos libertad, la verdad. O sea, tampoco, bueno, aconsejas de cosas como escribir o no. Pero a nivel musical, ni Manoli, ni yo, ni Yolanda decimos... Bueno, nos parece todo bien, la verdad. Y luego la otra sección sería El rincón del erudito. El rincón del erudito. Si tú eres de los que cuando piensan se acaricia el mentón, esta es tu sección. Bueno, entonces este sería un poco más el perfil del friki, lo tengo que reconocer. Y bueno, es un chico que es un caso, la verdad, bastante especial porque es tartamudo. Entonces, bueno, es tartamudo pero habla mucho. Entonces le gusta mucho que lo escuchen. Y bueno, esto le ha servido como para grabarse 80 veces, hacer corta-pega, corta-pega, corta-pega y acabar oyéndose como si hablase normal, o sea, fluido. Y entonces es de los más motivados que tenemos, pero justamente también supongo que por eso, porque ha encontrado en esto como una especie de terapia para un hándicap que él tiene, superarlo. Es como un ejemplo de superación de límites, ¿no? De hecho, estuvimos casi a punto de que pudiera venir. Sí, sí, sí. Y bueno, está súper motivado. Dice que, bueno, que espera toda la semana que llegue el momento de la radio. Siempre dispuesta a grabar, siempre dispuesta a participar en todo. Y nos transmite muchísima energía, la verdad, ¿eh? Y bueno, y si queréis lo escuchamos a él explicando un poco lo que hace. Realmente, hay series y documentales. Las críticas que realizo nacen de lo que me han podido aportar, lo que he visionado. Pero siempre tengo en cuenta el esfuerzo que ha podido venir de directores, productores, guionistas y demás, que han ayudado a que se haya podido realizar el proyecto. Si uno quiere saber cómo es mi sección, invito a todo el mundo a que la escuche. Finalmente, una palabra que se me viene a la mente es gracias a todas las personas que han contribuido a que esto haya sido posible. Bueno, y entonces los terceros que tendríamos serían el nido del cuco, que son dos chicos, un perfil un poco más intelectual. Uno es universitario, el otro también es un chico, pues lo que podríamos considerar más culto. Entonces, esta sección de ellos es como hablar, reflexionar sobre temas. Han hecho un programa que hablaban de redes sociales, otro sobre el miedo. Y, bueno, todo con un poco de sentido crítico y bastante sentido del humor. Y entonces también, ahora si os parece, oímos la cortinilla. El nido del cuco. El nido del cuco. Bueno, y luego también les pedimos que nos grabasen algo para que explicasen qué era su sección. Y esto que oiremos ahora es lo que hicieron. Bueno, pues eso, cada uno es de su padre y de su madre, como podéis ver. Y lo adaptan a su estilo y a su manera de ser. Y nada, y llevamos solamente dos programas y a ver si podemos reclutar a más y hacer nuevas cosas. Bueno, muchas gracias. Sí, es el de Magazine más joven, creo. Aparte de ser de Jovas, es el más joven. Ahora, bueno, haremos una presentación de un demagazín que fue el segundo que surgió en finales de 2012. Se llama Femení Singular. Bueno, Femení Singular es, de hecho, ahora lo explicará Lorena. Lorena es una revista de papel que llevaba muchos años y se convirtió en el camino en un demagazín. Entonces, bueno, aprovechando las posibilidades que da justamente esta metodología que estamos explicando, Lorena no ha podido venir y explicará ya por qué, pero explicará sí lo que es su experiencia del demagazín. Hola, buenos días a todos y bienvenidos al Magazine Femení Singular desde el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona. Soy Lorena, educadora y responsable del demagazín y de manera excepcional hoy os presentaré el Femení Singular. A pesar de que el demagazín lleva un tiempo parado a causa de mi baja por una inminente maternidad, no podía dejar pasar la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, al menos de manera espiritual y en forma de voz, presentando y dando a conocer el trabajo de las mujeres que forman y han formado parte del Femení Singular desde el inicio hasta el día de hoy. El Femení Singular nace a mediados del 2012, casi como respuesta a una necesidad de dar a conocer un trabajo de más de 20 años en forma de revista, porque originariamente el Femení Singular era una revista en formato escrito, que dejó su difusión impresa a causa de falta de subvención económica. Es decir, teníamos mucha motivación, muchas ganas de hacer cosas que quedaban en el fondo de un cajón. Casi como caído del cielo, un día Julio y Elena me ofrecen realizarla de una forma muy personal, una revista en forma de voz, un demagazín con difusión por internet, lógicamente yo dije, sí quiero. Y entre los problemas de infraestructura y recursos materiales y el miedo inicial de difusión de contenidos, como es normal, nació el Femení Singular, el 6 de noviembre del 2012, que fue el primer demagazín que salió publicado en la web de Tiki Prasó del Alfa Digital. No os podéis imaginar la dificultad de la realización del demagazín, porque aparte de la falta de todo tipo de recursos y de infraestructura idónea para poder grabar, no hay que olvidar que el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona es un centro de preventivas, por lo que la misma movilidad que presenta el centro, lo presenta la actividad. Vamos, que estamos una semana entera trabajando un tema para que cuando se llega el momento de la grabación, la voz que tiene que poner el formato está en libertad o de tránsito, pero son gajes del oficio. Y como estamos acostumbradas y somos muy camaleónicas, salvamos el momento con espontaneidad. El Femení Singular es un demagazín especial, impregnado de una visión femenina, emotiva, inteligente y sobre todo crítica. A ver, no somos políticamente incorrectas, menos cuando hablamos de política, que casi nos obligan a serlo por la que está cayendo. Bromas aparte, no hay censuras. Me gustaría que todos aquellos que me están escuchando hoy pudieran escucharla, porque vale la pena. Podréis juzgar por vosotros mismos el trabajo y a poder ser, podéis dejarnos un comentario. Porque para las mujeres es súper importante saber que son escuchadas y que su opinión presenta interés en el exterior. Muchas se sienten al margen de la sociedad porque durante gran parte de su vida han sido excluidas, y en este momento más. Con la etiqueta de delincuentes y por ser mujeres y malas madres. Es por ello que el trabajo de la motivación en el centro es tan importante, porque la mayoría tiene la autoestima por el suelo. Y esta es una oportunidad para poder trabajarla. Bueno, recordaros que nos podéis encontrar en la página de Alfa Digital, en nuestra pestañita de Femení Singular. No quiero extenderme más. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, os dejo con las chicas que tienen muchas ganas de hablar. Os dejo con Carol y con Alexia. Muchas gracias a todos. Hola a todos. Soy Carol Berroa y Alexandra Casorla. Y somos las integrantes del Magaxín Femení Singular, que se realiza en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona. Para nosotras es un honor participar en estas jornadas de TIC y PESOR, y dar a conocer nuestro trabajo. Nuestro Magaxín presenta varias sesiones, que no son fijas ni inamovibles, porque las nuevas integrantes y las nuevas ideas son bienvenidas siempre. Actualmente contamos con las sesiones de TOTEM, en las que presentamos la música más escuchada en el Centro Penitenciario, del 10 al 1, así como todos los contenidos que sean de interés y relacionados con el mundo de la música. Contacto con contacto, en la que hablamos de temas de salud relacionados con la mujer. En muchas ocasiones, el material es proporcionado por la actividad del taller de salud del mismo centro. El diario de Patricia, en el que presentamos temas relacionados con el estado psicológico de las mujeres que se encuentran en prisión. En mi opinión. Que es la sección de opinión sobre temas actuales, es decir, donde damos más caña. Pensamientos del día a día, que está formada por poesía, relatos, pensamientos, dedicatorias y todas aquellas chicas que quieren compartir lo que escriben. Ponte Guapa, es la sección de belleza del Magaxín donde damos trucos y consejos para poder estar más bellas. Cocina Internacional, es una sección en la que vamos a conocer la gastronomía de los diferentes países que están presentes en el centro. La sección explica la receta con los ingredientes y elaboración de un primer plato, un segundo y el postre. Viaja con nosotras. Pretende ser una guía útil para viajar a los países de las chicas que están en el centro. Cada guía es presentada por una chica del mismo país que se presenta y en ella se dan consejos para viajar de manera segura. Aprovechar los días y viajar de manera económica y con calidad. Y por último, la sección del mundo esotérico en el que hacemos un recorrido por los signos del Zodíaco y su previsión. Intentamos renovar e innovar en los temas y en los formatos. Para nosotras es importante la opinión y los comentarios que nos dejan en la página de Alfa Digital. Bueno, esta es la presentación que hacían ellas. Se oye un poquito mal, tenemos algún problema del sonido. Y ahora, nada más para que tengáis una muestra, haremos una pequeña cuña de un espacio, de un programa. Algunos minutos para que veáis un poco el tono del de Magazine, lo que señala Lorena. Es un tono crítico, un tono de una mirada sobre su propia realidad y la realidad social muy interesante. Hola, soy Marta y en la sección de En mi opinión os voy a hablar de las desigualdades que hoy en día se conocen entre mujeres y hombres. Desde la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral han quedado patentes las grandes diferencias entre ambos sexos. La gran transformación del mercado laboral abierta a la mujer, antes relegada al hogar y al campo, quizás hacía pensar que habíamos evolucionado a una situación más equilibrada en cuanto al reparto de roles de trabajo, igualdad de oportunidades, accesibilidad y tantos etc. Pero los datos nos golpean con fuerza y vemos que las desigualdades son, si cabe, más injustas que antes. Sobre todo si tenemos en cuenta el gran esfuerzo que ha realizado la mujer para tener el derecho y la oportunidad de llegar al mundo laboral y mantenerse en él. Luchar contra críticas, incomprensión, insultos y todo esto sin descuidar la maternidad, la casa y las tareas consideradas propias de la mujer. Bueno, los invitamos a visitar el blog alfadigital.info, que es donde está recogido todo. Como dice Lorena, hay una pestañita donde pone Femini Singular y están todos estos trabajos. Pasamos al siguiente magazine, que es Universo Cultural. Universo Cultural es el magazine, como decíamos, pionero y lo presentan las compañeras. Universo Cultural es el magazine abierto. Universo Cultural es el magazine abierto. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Elizabeth y junto con Elisenda os venimos a presentar Universo Cultural en el magazine abierto. Deciros que yo ya no estoy en este proyecto porque he cambiado de centro y espero el año que viene poderos venir a presentar el magazine del Puig de las Basas si conseguimos tirarlo adelante. Bueno, este proyecto surgió en agosto del 2011 cuando Julio nos hizo la propuesta. Elizabeth y yo estábamos haciendo el programa de educación intercultural en el módulo 4 de Cuatracamins. Y un poco en relación a lo que ha salido antes, nosotros sí que intentamos meter el magazine dentro del programa de educación intercultural para trabajar contenidos de educación intercultural. Y el primer número surgió en el noviembre del 2011. Ahora llevamos 32 números y un poco los componentes actuales del magazine han querido que no solo les pongáis voces, sino también que les pongáis cara y que veáis un poco los espacios que utilizamos. Y hemos creado un video relato para que ellos mismos os presenten el proyecto. Universo cultural, el magazine abierto. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Somos los participantes del programa de educación intercultural del módulo 4 de Cuatracamins. Y cada mes realizamos un demagazín que es una revista digital de audio. A su vez, existe una versión escrita con los contenidos del demagazín en formato PDF. La elaboración del universo cultural, el magazine abierto, recae en este momento en Antoine, Denise, Miguel, alias Chimo, Jaume, Marlon, Yashin, Anderson, Eusebio, Alfred, Lorenzo y la educadora Elisenda. Para todos nosotros, Eli. Tiene una periodicidad mensual y dura aproximadamente unos 35 minutos y consta de diferentes secciones que son Universo cultural, Notice Flash y Editorial, Tú decides, Queen Amix, Voces de Fuera, Jiguar Diálogos, Sentirnos B, sección realizada desde el módulo 8 y la sección perdida. ¿Cómo trabajamos? Para la realización del magazine, realizamos a primeros de mes una reunión para repartirnos la faena y decidir los contenidos a tratar en cada sección, de una manera lo más equitativa posible. Una vez decidido esto, cada redactor de su sección se espabila en desarrollarla, no solamente en horario de actividad, sino también en nuestro tiempo libre. A mediados de cada mes, procedemos a realizar las grabaciones pertinentes y utilizamos el programa Audacity para limpiar los audios y hacer el montaje final del magazine. Y también preparamos la edición escrita en el último momento. ¿Qué medios utilizamos? Los medios utilizados para realizar este magazine son limitados, pero no por ello insuficientes. A parte de los antiguos equipos informáticos del aula 20 del módulo 4, utilizamos el punto Omnia del centro con acceso a internet restringido, un portátil asignado a la actividad, antiguos micrófonos y auriculares. Y puntualmente, previa autorización, se utilizan cámaras de vídeo y fotografía en el caso de necesidad. Pero, sobre todo, lo más utilizado por parte del grupo es la ilusión, consiguiendo, gracias a ella y al esfuerzo de nuestras educadoras, sacar adelante este, para nosotros, grande magazine. ¿Qué producción tenemos? Desde que se inició este proyecto, han sido muchos los compañeros que han pasado por la redacción del Universo Cultural, con gran aportación de todos ellos y ofreciendo esa diversidad resistente de opiniones entre nosotros. Ya existen 32 ediciones de Universo Cultural, el magazine abierto, y 14 ediciones en formato PDF. También hemos podido realizar diferentes proyectos adicionales como 3 videorrelatos participantes en las muestras de San Jordi Digitale, 2013 y 2014, un videoclip intercultural, un videomagazín, un número especial en videorrelato para celebrar las 30 ediciones, colaboraciones con la Universidad de Vic y la Universidad de Barcelona, participación en el Congreso de Educación Social de Valencia, 2012, participación en jornadas realizadas en el CERCFE, jornadas TIC y PERSO, 2012 y 2013, y en la quinta jornada de Educadores Sociales de Prisiones, 2013, participación en el proyecto Primedia, un mural intercultural e intermodular, una presentación a otros internos del centro, y esta presentación a profesionales de otros proyectos. ¿Qué queremos para el futuro? Todo lo realizado hasta el momento nos marca el camino a continuar, esperando el poder desarrollar el máximo de proyectos en el futuro, disponiendo de muchas ideas, a producir pendientes y seguro, qué sorpresas, en un futuro daremos a todos nuestros oyentes. ¿Qué significa este proyecto para nosotros? Para nosotros, los integrantes de la redacción, esta actividad significa un espacio diferente, un desarrollo personal y un aprovechamiento del tiempo que nos toca pasar aquí dentro, en el centro penitenciario. ¿Dónde nos podéis encontrar? Una de las grandes ventajas que nos permite y nos brinda en Magazine es el poder interactuar con los oyentes, las familias y todos aquellos que visiten el blog TICPRESO. Entra y deja vuestros comentarios, creednos cuando decimos que para nosotros es una superventaja, así que esperamos vuestros comentarios, consejos y, como no, críticas en el caso de que los consideréis necesarias. Y todos somos Universo Cultural. Continuamos. El siguiente de Magazine explicarán sus particularidades, porque casi estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo de Magazine. Tienen mucha experiencia, pero ahora es el camino ya de independizarse. y son Sentirnos B. Escuchamos la cuña y os presentáis. Gracias. Sentirnos B. Buenos días. Nosotros, Lorena y David, venimos también de Cuatracamins, en módulo 8, estamos haciendo el programa Toxicomanías, y casi sin darnos cuenta nos hemos metido en este embolado. Ahora, haciendo un poco de memoria, participamos en unas jornadas, creo que en 2012, me recordaba por aquí Lorena, un taller donde nos explicaron qué era esto de los magazines, conocimos la experiencia Universo Cultural, y como tenemos la suerte de tener las pioneras, que allí en nuestro centro ya lo estaban implementando, empujadas por ellas, arropados por Julio, nos invitan a hacer una pequeña sección desde nuestro módulo, que es el Sentirnos B, integrada al Universo Cultural. Ahora ya llevamos dos años participando, haciendo esta pequeña sección, que tiene una duración, en un principio era de tres o cuatro minutos, cada vez intentamos robar algún minuto más, porque así nos lo exigen nuestros colaboradores, intentamos arrascar cinco o seis minutillos, y como también ahora apuntaba Julio, vemos y empezamos a intuir que quizás en el momento empezará a crecer, sobre todo desde el momento que también tenemos equipos informáticos en el mismo módulo, y eso es una golosina muy importante que atrae a muchos adeptos, y más allá del magazine, en la sección Sentirnos B, empiezan a llovernos proyectos de gente que quiere hacer cosas, ya sea en formato música, y allí lo tenemos todo ahora un poco abierto, a ver que somos capaces de ir tirando hacia adelante. A Lorena y a mí, haciendo un poco de memoria de todo lo que ya vamos haciendo, creemos que nos gusta hacer este proyecto porque como educadores nos identificamos como herramienta socioeducativa, a diferencia de muchos otros programas, como repito, estamos en el de toxicomanías específicos, de intervención, donde como educadores nos encontramos muchas veces encorsetados, utilizando una metodología que no nos produce ningún tipo de comodidad, esto nos ofrece todo lo contrario, comodidad y una manera de trabajar contenidos que seguramente están en esos programas, pero desde la práctica, que eso es lo que nos identifica como profesionales, como educadores, sino da la sensación que somos como pseudopsicólogos, una cosa rara, un machambrado de profesiones. De esta manera, estás trabajando muchos contenidos, pero desde la experiencia, y eso es ser educador para nosotros. Hace poco, en algún libro que leí por ahí, de cómo la feina de educador, dice, se trabaja con una mesa, pero no uno delante del otro, estaríamos como aquí, aquí está el ordenador, y todos trabajamos delante de la mesa. Nosotros, como educadores, responsables, que ayudamos a gestionar el proyecto, y los internos, que son los que hacen el proyecto, pero no estamos uno delante del otro, a diferencia de cuando hacemos entrevistas o estamos haciendo otras intervenciones. Por eso nos identificamos como educadores en ese momento en la cárcel, y en muchos otros espacios nos cuesta un poco más. Y eso también es un reconocimiento, seguramente, a nuestra profesión, y así nos gustaría transmitirlo. Nos gusta también hablar de tres patas muy importantes que creemos que aportan este tipo de proyectos. Por un lado, creemos que facilitamos la adquisición de conocimientos, habilidades, recursos personales, orientados a facilitar la reinserción. Aquí entraría competencias emocionales, autocontrol, habilidades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No acabaríamos la lista. Minimizamos los efectos de la presionización. Una institución donde tiene muchas veces, en muchos momentos, dinámicas que lo que hacen es hacer pequeños a las personas, nosotros procuramos hacerlos mayores, responsables, que adquieran un compromiso, una autonomía de trabajo, desde la creación del espacio y de un contenido. Intentamos promocionar bienes culturales de nuestra sociedad que creemos que son importantes para su reinserción. En este caso, sobre todo, competencias a nivel de las TIC, como antes decía por aquí Paloma, y en nuestro caso, bienes culturales asociados al ámbito de la salud, que como ellos los han de producir, buscando la información, etcétera, etcétera, los acaban adquiriendo o como mínimo tienen la posibilidad. Nació el proyecto como Salud y Toxicomanías, pero estas cosas también pasan, que tú sobre el papel imaginas unas cosas y la realidad te lleva a otras. Y hacemos un concepto de salud abierto. Normalmente nunca hablamos de toxicomanías. Hemos hablado desde cómo cuidar la piel para tomar el sol, cómo cuidar nuestra higiene bucal o consejos sobre salud mental y protegernos del estrés. Los contenidos son muy variados porque los mismos participantes quieren renunciar un poco a hablar todo el día de droga, toxicomanía, seguramente, para evitar esa autoestigmatización que también antes nos hacían referencia. Dicho un poco esto, pues lo mejor es que siguiendo nuestra línea de trabajo ellos presenten cómo lo hacen, qué hacen y qué les representa en su día a día. Hola, somos Lorena y David, educadores del Centro Penitenciario Cuatracamins y os queremos explicar el origen de nuestro magazine. El Sentirnos B empieza en junio del 2012 a raíz de las jornadas TIC y Prasó. Llega al módulo 8 en el mes de agosto gracias a la propuesta que nos hacen las educadoras del módulo 4, Elisenda y Elizabeth, para participar en Universo Cultural el Magazine Abierto que ya se estaba realizando en nuestro centro penitencial. Así, empieza nuestra colaboración con esta sección dedicada a la salud. A continuación, vais a escuchar a los integrantes del Sentirnos B que os explicarán los entresijos de este proyecto. Sentirnos B Hola a todos los presentes, os deseamos buenos días y hoy escucháis a Alberto y a mí, Manolo, que hemos tenido la suerte de representar al colectivo de internos que trabajamos en el Sentirnos B. Esto lo hacemos desde el módulo 8 del penal Cuatracamins de Barcelona y queremos agradeceros el que nos hayáis tenido en cuenta y deciros que estamos muy contentos de participar en este tipo de jornadas. Nosotros queremos explicaros un poquito qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y los medios con los que contamos. Muchas gracias a todos y salud. Nuestro trabajo en el Sentirnos B normalmente para realizar nuestro programa estructuramos nuestras sesiones de trabajo en tres fases. Fase 1 En esta primera fase escogemos el tema del mes a partir de una lluvia de ideas. Una vez que todos estamos de acuerdo planificamos el trabajo y repartimos las tareas distribuyéndolo entre todo el equipo. Normalmente utilizamos el esquema introducción, contenido del programa y despedida. En la segunda fase los educadores nos facilitan el material sobre el que haremos el programa. Cada participante presenta el material trabajado en formato Word para ser revisado y consensuado por todo el equipo. Y en la tercera fase se hace un ensayo general pero sin grabar, solo de preparación para escuchar cómo es lo que vamos a entregar a los radio oyentes. Y si todo el equipo está de acuerdo el redactor jefe da el ok y todos a grabar la versión definitiva de Audacity. Cada uno de los miembros del equipo utiliza una pista distinta en la cual se hace una grabación en bruto para proceder luego a la cuarta fase. La cuarta fase la utilizamos para hacer los cortes, arreglos y efectos que necesiten hasta conseguir un producto de calidad el cual ensamblamos, revisamos y si todo está en su sitio convertimos a MP3 y se lo entregamos a los educadores. Los horarios, respecto a los horarios tenemos mucho margen y libertad de uso. La única condición es que en el módulo haya un educador y no es necesario que esté siempre con nosotros. Confianza que siempre es de agradecer. Acostumbramos a trabajar una media de dos horas al día. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos con dos equipos informáticos completos que nos proporcionó Androminas a través de la DGE. Bueno, ya nos entendéis, torremonitor, teclado, micro y ratoncito, lo necesario para estas tareas. También nos instalaron los programas Audacity y Movie Maker con los cuales podemos hacer tratamiento de imagen y sonido. Nivel de censura Verdaderamente no nos parece que tengamos ningún tipo de censura, tan solo un vocabulario adecuado al público que va destinado todo el mundo y un poco de sentido común en lo que se dice. También es cierto que debe de pasar varios niveles en la cadena de mando del centro, pero nunca nos han echado para atrás nada de lo que ya tengamos trabajado, pues nosotros después de realizar y editar el trabajo, pasado un tiempo podemos escuchar el programa tal y como ha salido al público. ¿Para qué nos sirve lo que hacemos y cómo nos sentimos? Pues lo que hacemos nos sirve sobre todo, valga la redundancia, ya que nuestra sección se llama Sentirnos B para sentirnos muy bien. La sensación de que tu trabajo lo puede disfrutar miles de personas es indescriptible, a la vez que tenemos la oportunidad de aprender gratis y de estar un poco al día y no perder las habilidades técnicas comunicativas y a la vez adquirimos conocimientos relacionados con la salud. También tenemos la puerta abierta a que nuestra opinión y manera particular de interpretar el momento llegue a cualquier sitio del planeta, pues no olvidemos que lo que hacemos llegará allí donde tengamos un terminal telefónico o cobertura de internet y una sencilla tabla. ¿Cómo nos sentimos cuando trabajamos en este tipo de proyectos? Sentimos realización, participación, ser miembros de la sociedad participando a nuestra manera que ella, a la vez que nos da la oportunidad de trabajar en equipo, cada uno por su lado pero con un objetivo y propósito común. Sinceramente también es la oportunidad de acceder a los juguetitos en forma de ordenador con los que trabajamos, convirtiéndonos en unos privilegiados pues los 100 miembros que convivimos en el módulo no podemos participar, es comprensible. Pues como todos habéis oído, al fin y al cabo nos lo pasamos bien haciendo esta actividad. Os damos las gracias por habernos escuchado y esperamos que hayáis disfrutado escuchándonos y a partir de ahora seis más fieles, seguidores de nuestro espacio. Sentimos ver en la web spytick.wordpress.gov ...que tienen su auge y su transformación. Es el caso de La Mosca Magazine. ... ... ... La Mosca Magazine. Voces y música desde Girona. Bueno, las compañeras que han impulsado la última etapa de La Mosca Magazine no han podido estar presentes. Había muchas cosas para hablar de esto. Yo hago un breve comentario y hago una propuesta enseguida. Bueno, La Mosca Magazine es un magazine, un demagazín también quiso serlo desde el comienzo. Lo que pasa es que empezó a ser un camino curioso que se transformó en una especie de video demagazín. Y a partir de aquí crearon como una especie que le llamaban una productora que era La Mosca Films y ellos se dedicaban a hacer todo lo que se hace en el demagazín pero como si fuera una pequeña televisión. Decía que, bueno, que tienen su auge y su transformación porque estaba dentro del Centro Penitenciario de Girona que en el mes de junio cerró, se transformó de alguna manera en el Centro Penitenciario de Puchas de las Basas que está en Figueras. Elizabeth, que está aquí, acaba de comentar que es muy posible que tenga su demagazín. Había muchas cosas para comentar. Únicamente, bueno, no sé si Susana que está por aquí nos quiere comentar algo o no, pero bueno, en todo caso también está recogida la historia interesantísima de la mosca en el blog. Vamos a continuar porque el tiempo se nos ha quedado un poco corto y, bueno, hemos preparado una serie de preguntas para contestar y para complementar un poco la visión. Se ha hablado muchas de las cosas que ya están en las preguntas aquí. Por tanto, yo propongo que hagamos solamente las preguntas que formulaban los internos. Las nuestras, más o menos, las hemos ido comentando. La gente la ha ido integrando su presentación. Por tanto, pasamos como primera pregunta a la pregunta de Jaime. Jaime es miembro del de Magazine Universo Cultural de Cuatro Caminos. Adelante. Buenos días a todos. Soy Jaime, uno de los integrantes de la actividad del de Magazine de aquí de Cuatro Caminos. La pregunta que os quiero realizar es la siguiente. ¿Qué experiencia personal ha supuesto para vosotros a nivel de relación con los internos y las internas colaboradores de las actividades del de Magazine? La respuesta es abierta. Vais contestando, no tenéis por qué contestar todas y pasamos a la siguiente pregunta. No sé quién quiere responder. ¿Alguien ya ha respondido algo? No sé si alguna cosa más queréis aportar. Yo creo que es una relación más cercana porque son muchas horas, muchos días a la semana y tanto educadores como internos estamos un poco al mismo nivel en ese sentido porque las mismas dificultades que tienen ellos las tengo yo a la hora de ponerme delante del micro, de escribir algo para el magazine. Luego, creo que en ese sentido rompe un poco y estás trabajando como muy en paralelo. Si queréis, no sé si hay tiempo, pero por ejemplo, el Jiguar, diálogos de Universo Cultural, normalmente lo hacemos internos y educadoras porque son diálogos, hechos y bueno, aquello también nos lo tenemos que preparar nosotras igual que ellos. Si queréis. Gracias. en el Jiguar Diálogos de este mes de febrero oiremos la tercera parte de la rondalla de Isolda y Triste. Continuaremos junto a nuestro trovador que después de una noche larga y gratificante en la taberna donde comió, bebió y dio rienda suelta a su arte, se enfrentó al sol de la mañana y esto fue lo que le ocurrió. Perdonad mi atrevimiento, señor, por vuestras ropas deduzco que sois puglar, por vuestro estado que salís de la taberna del gato encerrado. Manda a buscaros Maese Gerardo, gentil hombre, artesano y deseoso de conocer las historias que contáis de la aldana y solda, puesto que vivió en el condado de Roca y conoce la balonilla de Vidente. Es mi club y mi castigo, otra vez de demostrar mi talento. Puesto que mi fama se extiende, decidle pues a Maese Gerardo que hoy cuando se punta el sol acudiré a su villa para adoptar otro papá de la historia de Rodlar e Isabel. A la puesta de sol. Por fin llegáis, sois el juglar más impuntual que conozco. La concurrencia está ansiosa por saber cómo continúa vuestra historia. Mi historia continúa por Rodlar y Isabel. He tenido algún comentario y mes. En relación a esta pregunta también me gustaría añadir que la vinculación que tienes con ellos como lo viven también como un espacio informal fuera de esas intervenciones casi específicas sin ellos darse cuenta también bajan ellos muchas resistencias que en otros espacios son la cara que presentan. Por tanto, te permiten acceder a ellos para después trabajar muchas otras cosas y eso lo facilita la manera de cómo trabajas en esos espacios. Hola, somos Carol y Alexia. Hemos realizado unas preguntas para las otras radios y magazines que participan en la jornada de TIP y TRETO. Gracias, de antemano, por responder. ¿Qué dificultades tenéis a la hora de realizar el material y grabarlo? Pregunta tipo técnica, ¿no? De las dos partes, realizar el material, ya habéis hablado de alguna cosa, podéis ampliar un poco si os apetece y el tema de la grabación que es un tema delicado también como sabemos. Bueno, nosotras un poco al principio sí que tuvimos la dificultad de que ni Elizabeth ni yo teníamos ni idea ni de la audacity ni de cosas técnicas. Además, en concreto, Elizabeth y yo con el tema de ordenadores, bueno, nos cuesta un poco y que hay una dificultad añadida de tú tener que formarte también y ponerte las pilas con este tema, ¿no? De aprender el audacity, de aprender nuevas técnicas. Además, los internos cuando empiezan a hacer actividades de este tipo no se paran ahí, sino que siempre quieren hacer cosas nuevas y hacer más. Entonces, del audio pasas a veces a la imagen a tener que también pues eso, encontrar para poder trabajar con imágenes y bueno, es un poco más complicado. Nosotras también nos encontramos con la dificultad de que es un módulo grande, 250 internos y esto implica que hacemos el magazine dentro del módulo y a nivel de ruidos, a nivel de coordinación para poder grabar en el espacio que tenemos es un poco complicado, ¿no? también porque siempre hay ruido, siempre hay dificultades de interrupciones, de que ahora a uno lo llaman para ir a un sitio y bueno, esto también crea un poco de dificultad. Y la parte técnica que también los internos pues a veces la resistencia del micro, normalmente sí que la vencen más rápido, pero la parte técnica, encontrar internos que quieran después grabar con el audacity o involucrarse más en la parte técnica, siempre nos ha costado un poco más. pues nosotros en jóvenes la parte técnica yo creo que es lo contrario, tenemos la gran ventaja de que ellos, sí, audacity, bueno, ellos mucho mejor que Manolillo, incluso han investigado, se han bajado a otros programas, o sea, que la parte técnica la verdad es lo más fácil en este caso. A nosotros nos cuesta la disciplina, que se trabaje ordenadamente, que el grupo este respete los turnos de grabación, o sea, un poco más la parte más formal, digamos. Sí, al revés. Bueno, y un poquito lo que comentábamos con la compañera Yolanda y con la otra compañera que ya tenemos por allí, educadora Yolanda, pues que un poco ellos lo que necesitan es hacer algo inmediato, ¿no? Que así como veíamos que quizá los magachins de adultos lo vemos todo súper organizado y, bueno, con jóvenes tiene que ser que cada vez que vienen tienen que grabar algo que es un poco lo que a ellos les hace ilusión. Y yo lo que he notado es que en la relación con ellos, como haces una actividad que les gusta, pues son muy agradecidos, o sea, están muy contentos, vienen motivados y luego, pues, se establece un vínculo más de confianza que a la hora que les pasa algo, pues también les gusta compartirlo contigo, ¿no? Ya te ven de otra manera, te ven educadora, pero aparte, uy, es que voy con Manoli, voy con Yolanda, voy con Yolanda a la radio, ¿no? Entonces, no sé, te acerca un poquito más, ¿no? al compartir esa actividad. Hola, buenos días, me llamo Dennis, ¿con qué recursos cuentan para hacer sus magazines? Con el tiempo, la idea es de ir dotando a los centros de más tecnología y acceso a internet. Muchas gracias. Hay una pregunta del módulo 8 de Alberto que complementa esta pregunta, dice si todos los centros disponen del mismo material para trabajar en los de magazines. Yo contesto muy brevemente la parte de internet que es la parte que me toca más de cerca y la de dotación informática muy rápidamente. Bueno, los centros en este momento todos tienen acceso a internet desde el año 2000 o 2001 en algunos y algunos un poquito más adelante. Tienen los puntos OVNIA o la Yaya de PUNSTIC y ahora también hace unos años se está ampliando a un aula de la escuela que también tiene acceso a internet. Como se dijo antes, es un acceso que está controlado, hay cosas que no se pueden hacer, pero en general para lo que nosotros necesitamos que son programas educativos el acceso es bastante amplio. Y en cuanto a la dotación, estamos en el programa Alfa Digital que tiene una línea que es de dotación de equipos, trabajamos con equipos reciclados y con programario libre. Andróminas es la asociación que nos da el soporte técnico y que impulsa esta parte del programa también con sus dinamizadores, en este caso Néstor que está a mi lado y Luis que está por allá atrás transmitiendo el streaming. Y bueno, seguimos dotando los centros, el último centro abierto que se ha abierto que es el Puchas de las Basas cada módulo tendrá una ciberaula que decimos, una aula TIC y en esto contamos con el apoyo de la Dirección General de Telecomunicaciones que desde el comienzo del proyecto hace ya siete años ha estado siempre junto a nosotros. Y evidentemente la Dirección General está muy por la labor. La parte de recursos comentáis aquí. Bueno, nosotros un poco los espacios que utilizamos los habéis podido ver en el video relato de antes. este es el aula que utilizamos para hacer el magazine que Paloma la pudo visitar cuando vino a Cuatracamins. Es un ordenador que es la madre que le llamamos nosotros que es el administrador y después hay tres ordenadores en red. Aquí no hay internet, aquí sí que es el punto omnia que es el que está situado en la escuela y aquí subimos un día a la semana para poder coger los contenidos de las diferentes secciones, consultar los periódicos, consultar recetas de cocina para poder hacer la sección del CuinaMix, consultar también temas bibliográficos para poder hacer el Tú decides. Este es el aula con los ordenadores que tenemos y el portátil que nos proporcionó la dirección general para poder utilizarlo para la actividad. Y estos son auriculares y micros que hemos ido recopilando de la Renfe, de compañeros, de Julio, etcétera, etcétera, para ir utilizándolos para la actividad. En realidad, la primera foto, la gracia, era la concha esta que crearon. Porque, como os ha comentado el Isenda antes, claro, nosotros estamos en medio del módulo, hay un tráfico de gente todo el rato y ellos, cada grupo, siempre ha intentado mejorar el tema del sonido y este grupo empezó eso que con una caja y con los papeles dentro, si poníamos el micro, el sonido pues quedaba mejor y bueno, crearon toda esta infraestructura. Bueno, nosotros estamos en Cuatracamins, igual que ellas y cuando empezamos hace un par de años sacábamos a los internos del módulo 8 y íbamos a grabar al 4 con todo el material que tenían las compañeras y con su ayuda y el soporte técnico que eso es un hándicap que tenemos importante y ahora, desde hace ya unos meses, podemos disfrutar en el módulo 8 de dos ordenadores. Esto ha producido un cambio muy importante en el magazine, de hecho, en el Sentirnos B porque, claro, justamente los hemos situado en un espacio que es como un antiguo búnker, por tanto, es transparente y llama mucho la atención. Cada vez que nos reunimos tenemos todo un grupo de gente que se pone allí a mirar, a chafardear y, claro, ahora estamos generando como una serie de personas que están muy interesadas en el tema, a ver qué hacen estos y qué graban y qué tal. Y, bueno, aunque el material no es excesivo y nos aprovechamos de la Renfe con los auriculares y esas cosas, la verdad es que los internos dicen que se puede hacer un trabajo bueno y eso yo creo que es muy importante que, aunque teniendo poco material, que a veces nosotros nos quejamos mucho de eso, ellos lo valoran, lo valoran muchísimo y con ello intentan hacerlo lo mejor. No se conforman con poco, sino que intentan hacerlo mejor y lo mejor cada día. Yo creo que eso es lo más importante. Un poco, complementando lo que han dicho las compañeras, lo que hemos visto, un poco el proyecto este está hecho en base a una economía de medios muy grande, porque se puede hacer, no porque falten, posiblemente falten otras cosas, que ya hablaremos, pero lo interesante es que se puede hacer con muy pocos medios y siempre, bueno, el logotipo que ponemos es el del micro, el típico micro de ordenador, porque es con lo que se puede trabajar y hacer todo lo que hemos ido escuchando por aquí y lo que han producido ellas en todo este tiempo. y tanto la parte tecnológica como la parte metodológica son muy accesibles. Entonces, esto también es una invitación para que se extienda un poco esta experiencia a otros ámbitos y como señalaba Miguel Ángel, quizás que penetre en todo lo que sería más la rehabilitación, entre comillas, más seria de los centros. Bueno, la cosa es que los medios son bastante adecuados y evidentemente siempre se puede tener cosas maravillosas, pero aquí no interesa mucho tenerlas. Vamos con la siguiente pregunta. Mi nombre es Marlon. ¿Me podrías decir, por favor, si las actividades os suponen un esfuerzo adicional a nivel de trabajo y horario laboral? Bueno, lo de un esfuerzo, a ver, lo hacemos también porque nos divierte, yo creo que todos los que estamos aquí si no nos divirtiesen no lo haríamos. Y un esfuerzo a nivel de horario laboral, bueno, es acoplarlo a lo que tú haces. Yo soy bibliotecaria, pues podría estar abriendo la biblioteca, prestando libros simplemente, pero bueno, abro esto que también es una manera de incitar a gente a que escriba, a que se informe, a que lea, un espíritu crítico, con lo cual creo que entra dentro de mi horario laboral. Supongo que ellos a nivel de educadores pues es lo mismo. Cuando empiezas es un esfuerzo extra porque lo has de incorporar a la dinámica que ya vienes haciendo, que nadie te la quita por hacer esto. Lo has de hacer a más a más. Lo incorporas en tu horario y lo planificas. A partir de aquí como te hace sentir bien, te reconoces mejor haciendo esta profesión así, pues ya no supone un esfuerzo. Más allá de que te puedas llevar a casa, que en mi caso se limita a buscar información a veces para aportar información sobre los temas que tratamos. Pero intento que para casa no vaya mucha cosa. Pero no solo con esto, en general con mi trabajo lo dejo en el trabajo. Bueno, nosotras sí que nos llevamos a veces porque, claro, tenemos el compromiso de que la gente ya espera que salga cada mes. Hay épocas en que tenemos mucha gente que sabe montar y, bueno, y echan una mano, pero hay momentos o épocas en que la gente, lo que decía antes de Lisenda, no se lanza y luego, bueno, ¿qué hacemos? El producto por una parte se espera, por la otra y siempre tenemos este dilema y acabamos, pues, bueno, montándolo a veces nosotros y los hacen todo, pero el montaje final final alguna vez sí que lo hemos hecho nosotras fuera del horario. Pero, bueno, con lo que decía también Yolanda, porque es una actividad que nos gusta, que nos motiva, que vemos un resultado, que ves cómo la gente realmente aprende, la valora y, bueno, no te abgreo, ¿no? Sí. Hola, somos Carol y Alexia. ¿Qué acogida tiene la radio o el magazine entre los demás internos, internas del centro? ¿Tenéis muchos seguidores y apoyo del exterior de organizaciones? Espero que respondan esas preguntas y gracias por escucharnos. Besos. Complementando la pregunta de Carol y Alexia, Manuel, también del módulo 8, quería saber cuántas personas concretamente, que es más o menos la pregunta que hacían ellas, cuántas personas escuchan, en este caso Universo Cultural, a través del enlace, a través del blog, ¿no? Bueno, nosotros tenemos más o menos para esta parte, la otra parte la comentan ellas y tenemos también un audio posiblemente vuestro si lo podemos pasar. más o menos el promedio mensual de visitas de este último año son unas mil personas por mes, mil visitas, no quiere decir personas, mil visitas al blog, más o menos es un promedio en torno a los 50, 60 personas visitas, perdón, por día. A veces podemos sacar un poquito más la estadística por programas, pero es difícil porque el blog que tenemos no permite esa diferenciación, pero bueno, más o menos es esto, hay unas 59 consultas del blog, esto crece cuando hay una publicación, como decían ellas, que siempre se lanza cuando hay una publicación nueva a través del Twitter, a través del Facebook, del proyecto del programa del FEDIGITAL y ahí se nota que hay una concentración de visitas, pero bueno, más o menos sería esta por la parte que tenemos cuantificada. ¿Podemos escuchar lo vuestro? ¿Explico antes? Sí. Bueno, aprovechando esta pregunta un poco y un poco asociado a lo que os decía antes de que tenemos ese grupillo de gente interesada, en el módulo 8 lo que intentamos generar, tanto ahí como yo, es que los internos sean muy autónomos y aprovechando un poco el verano y nuestras vacaciones les lanzamos el reto de que y también con el objetivo de captar nueva gente para el magazine, les lanzamos el reto de que ellos mismos formaran a otros internos en el programa Audacity, que es lo que utilizamos básicamente, ¿no? El más básico. Y bueno, como ellos mismos hicieron de formadores, creemos que sería bueno que escucháis un poco esa experiencia y hemos hecho un audio relato sobre ello. Se acercaba el vacío de actividades y el hastío que trae el agosto. En los educadores con los que habíamos hecho el curso, David y Lorena, nos proponían iniciar un taller en el módulo en el cual, versión suya, era un programa muy entretenido y muy fácil, con el cual grabaremos y lo pasaremos muy bien. Versión nuestra, verás que coñazo, habrá que estudiar, bajar pronto, nos meterán un montón de responsabilidades y nos moriremos. Pero por otra parte, Sergio y yo, Manolo, ansiábamos hacernos con el espacio que nos cedían y las dos torres con sus respectivos monitores, teclados y con el paquete XP instalado. Mi compañero de actividades, Sergio, el rubio, y yo, Manuel, el polo, hicimos buen tándem, pues él, un chaval joven con respecto a mí, algo más granado, trajo con él buenas ideas, las cuales pusimos en práctica con lo que se puede considerar óptimos resultados. El plan salió a pedir de boca y casi sin darnos cuenta del rubio y el polo ya estábamos llevando la actividad. Teníamos acceso al espacio que deseábamos y curiosamente estábamos vivos. Habíamos hecho un plan de estudios para empaparnos de audacity y ya teníamos ocho interesados en seguir nuestras andaduras. Al final surgió una pequeña historia parecida a un amor de verano, corto pero intenso, donde la mayoría lo pasamos bien, aprendimos y algunos aprovechamos para engancharnos y aplicar lo aprendido al magazine Sentirnos Ver. Bueno, nosotros aquí sí que queríamos añadir que a nivel de la dirección del centro la verdad es que siempre bueno, sí que hemos tenido bastante reculsa, menos, que no me sale en castellano, bastante apoyo, perdón, bastante apoyo y sí que es verdad que bueno, a veces que hemos querido innovar con proyectos a nivel de cámaras o grabar, por ejemplo, habéis visto un trozo del video magazine que hicimos para conmemorar los 20 números en los que grabamos en diferentes espacios como el office, la radio, los patios y bueno, que estas cosas siempre son un poco delicadas a nivel de seguridad y es verdad que nunca nos han puesto impedimentos y siempre hemos tenido bastante apoyo en este sentido. También porque han visto que siempre ha habido constancia y que ha habido compromiso por tanto por parte nuestra y por parte de los internos. Sí que es verdad que a nivel también de colaboraciones externas, nosotros tenemos una sección que se llama Voces de Fuera en que hacemos entrevistas a gente o bien que viene a hacer actividades a 4K Mins pero que no forma parte de la plantilla o bien gente que hemos hecho contactos o que han querido colaborar porque conocían el magazine. Pudimos, por ejemplo, hacer una entrevista en el Voces de Fuera a Albert Tom que es un presentador de TV3 y en breve tendremos a Mateo que está allí que también vendrá a colaborar en el Voces de Fuera y bueno, esto también a los internos les da un plus para poder tener este vínculo también con la gente de fuera. ¿Tú quieres añadir algo? Bueno, después también ahí sí que hay gente que siempre en el blog Julio sigue y los internos ya empiezan a conocer decir ¡Ay! nos ha escrito Nuria o esta vez Elena no nos dice nada o claro, se empiezan a controlar también porque ahora cuando vamos al Pulumia como pueden acceder a la página antes hacíamos lo que decía Paloma les imprimíamos los comentarios y se los traíamos claro, ya lo miran el día que vamos al Omnia y eso yo empiezan a decir ¡Ay! no nos ha escrito tal o tenemos una persona nueva ¿Quién es? ¿Vosotros lo conocéis? Bueno, porque también les interesa. El vínculo dentro-fuera para ellos es muy importante ¿no? Ahora que Elizabeth por ejemplo se ha ido al Puch pues nos escribimos comentarios también con ella ella hace comentarios del magazine y esto para los internos ¿no? De hecho el día que salimos al Pulumia es el, bueno el día que yo falto y no podemos subir me he hecho una bronca no podía faltar el martes en vez del miércoles porque bueno para ellos es un plus ¿no? el poder ver si nos han dejado comentarios el poder escribir ellos también a su familia de hecho hay un interno que su hijo siempre le deja comentarios y bueno esto es un plus muy importante para la actividad y nunca hemos tenido sustos y nunca hemos tenido sustos voy a decir que siempre pensábamos ay ay ¿no? a ver si aquí empiezan a haber malos entendidos empiezan a reivindicar las familias y no voy a decir realmente se explican bien las cosas ellos lo entienden y se puede hacer tranquilamente ¿no? y la comunicación es real teníamos un tall de la cuña no sé si el vols pasar el voces de fuera o no cal un momento si cuesta un momento me cae usted desde el centro voces de fuera voces de fuera en esta edición tenemos un convidado muy especial el periodista Albert Hom hola buenos días Albert ¿qué tal? buen día ¿cómo ves la situación en cuanto a los medios de comunicación? pues mira muy complicada como todo en general porque ahora a los periodistas nos toca explicar una crisis que nosotros no sabemos de qué va y somos los primeros que la sufrimos porque en los medios de comunicación hay muchos periodistas que están perdiendo su trabajo ahora mismo es un momento muy difícil por ejemplo la publicidad ha caído muchísimo muchísimo hay muchos medios que tienen muchos problemas para subsistir para seguir adelante tienen que recortar mucha plantilla los periódicos por ejemplo cada vez es más difícil que alguien vaya a un kiosco a comprar un periódico y en cambio están haciendo todo un negocio que aún la gente no se sabe cómo va a ser al final que es un negocio digital entiendas que tienes que pagar algo también por consultar el periódico atravescita muy visitado universo cultural creemos que la incidencia cuando la pregunta esta que iba un poco la audiencia y tal también hay una cosa cualitativa que es decir bueno cómo llega dónde llega los comentarios son importantes y bueno también esto va dirigido un poco a toda la gente que es sensible o cercana a estas experiencias de que entréis escribáis Paloma lo decía la valoración claro es romper un poquito el muro y es notar que se ha roto y notar que se ha roto es con un comentario y nosotros justamente hemos podido hacer este juego de dentro o fuera mantenemos un poco esta correspondencia y es interesante por eso os animo a que estéis aparte de que las visitas que ellas han incentivado que persona que pasa por el centro la incorporamos en el de magazine es una experiencia interesante enfrentarse a diferentes personalidades por así decirlo con diferentes oficios con diferentes repercusión social la última pregunta porque así ya dejamos espacio a las radios no nos hemos comido el tiempo simplemente que hemos empezado más tarde y acabamos con la última pregunta Hola soy Antoine soy un integrante de la revista de magazine de Cuatro Caminos y tengo una pregunta para vosotros a nosotros esta actividad del de magazine nos aporta créditos en otros centros tienen otros beneficios en nuestro caso en jóvenes la verdad es que no sí que les motiva mucho el hecho de grabar sobre todo el paquete de chavales que tenemos de música les motiva muchísimo venir y grabar y o sea están motivados con la actividad pero no hay nada externo que se les valore más al revés o sea es una actividad que no está en su currículum obligatorio es opcional y muchas veces se valora con otro paquete de actividades o sea bueno lo del SAM nosotros le ponemos una nota en jóvenes normalmente es mensual supongo que como todos entonces hay un área que es el área personal y ahí entran todas las hay diferentes áreas pues en un área entran todas las actividades de tiempo libre más otras más entonces quizá el chaval está haciendo tres o cuatro actividades del área personal y la radio es una de ellas y le cuenta como una cuarta parte o sea prácticamente claro depende del currículum de cada chaval pero que no que es totalmente voluntario de acuerdo que significan los créditos ¿no? vale en Cataluña está instalado el SAM que se llama que es el sistema de evaluación y motivación cuando se quitó lo de las penas de retención por el trabajo para que no hubiera ahí un caos se buscó este sistema de motivación el SAM evalúa tres áreas que es la conducta las actividades y las salidas en el caso que las hubiera y llavors cada persona responsable de una actividad tenemos unos planes donde los damos de alta y allí hay una valoración que se hace cada mes quincenal de actitud y rendimiento los cada profesional por ejemplo nosotros tenemos el plan del de magazine pues es el 82-13 ¿no? tenemos ahí la gente dada de alta cada mes nos sentamos y bueno pues este actitud y rendimiento es una valoración del 0 al 3 esto es una pero es lo que decía Manoli claro este chico además a lo mejor hace el programa de toxicomanías hace el programa de habilidades sociales hace cada profesional hace esto y el ordenador hace un cóctel y da una letra que es una A una B una C una D es la más alta y esto es el SAM los créditos es porque en el área de conducta les resta negativamente si tienen partes o incidentes y les suma positivamente los créditos que son unos fets positivos que si alguien hace algo extra pues el profesional sean funcionarios sean personas de tratamiento quien sea puede hacer un pequeño rellenar un pequeño formulario que hay que dice don the shock esta persona ha hecho algo extra en algún momento ya sabes simplemente estoy de acuerdo con ellas la gente viene voluntariamente y lo que les da el SAM de estas actividades es muy poquito porque son actividades complementarias no tienen un peso muy grande dentro de lo que es la valoración de ellos bueno esta era la última pregunta que teníamos grabada no sé si queréis hacer las preguntas ahora o hacemos una transición hacia la siguiente el siguiente coloquio que es el de las radios y después hacemos las preguntas un poquito todas juntas si os parece si queréis hacer preguntas ahora estamos abiertos digo simplemente por un poco darle marcha al tema radio también que están aquí los compañeros esperando y podemos tocar el tema de manera más abierta si os parece si hacemos así vale mientras vamos haciendo el paso de la mesa de uno grupo a otro no sé si hay alguna cosa en la mesa queréis comentar alguna cosa más bueno yo agradeceros la preparación la implicación y bueno aquí se nota la experiencia de que han trabajado con micros y con de magazines ha estado muy bien muchas gracias y para para ir haciendo esta transición vamos a pasar un tema que está hecho en Cuatro Camins mañana iremos un grupo de visita a Cuatro Camins Cuatro Camins tiene una radio no está emitiendo en este momento es uno de los de los de los de los objetivos que tenemos y podemos recuperarlo entonces mientras tanto están haciendo música y cosas muy interesantes pasamos esta música se llama Más Alto por Donan Black y Peluca son los dos componentes si se oye muchas gracias en el video sigues Gracias por ver el video.